Muy buenas y bienvenidos al canal Bueno pues toca subir al en principio al último jugador de esta temporada que es Álvaro de Paz tiene un 75% de calidad así que bueno, me habría gustado que tuviera un poco menos las habilidades oscuras las tiene bastante bajas, 38%, 45%, 48% son 3 nada más las que tiene oscuras, así que hay mucho que subir y habrá que intentar exprimir los descansos hasta el último, vamos a empezar en este tipo de jugadores como siempre por la creatividad que es uno de los más de los más difíciles de de subir de Paz y para subir la creatividad pues podemos elegir practica la habilidad que puede ir bien porque realmente son todas útiles como tiene tantas habilidades útiles este jugador pues creatividad regate y cabeceado le va bien luego tenemos aquí usa la cabeza creatividad pase voy a poner 3 y 3 porque también me interesa que el pase suba todo lo posible como las como las dos suben el cabeceado que es la única defensiva que no puedo subir con juego de presión pues subirá bastante el cabeceado la creatividad que son las dos que tienen en común y me va tocando algo colocación cabeceado o sea colocación pase y y regate que son las que solo está en en una de las dos habilidades que voy a utilizar y con esto pues la cosa aquí el que marca cuánto tiempo voy a estar utilizando este entrenador o sea este entrenamiento es la habilidad de creatividad que realmente es la que quiero subir así que cuando creatividad suba en torno a 160 no sé si 160 170 es que son tantas cosas las que hay que subirle a este jugador que no sé hasta cuánto tendría que subir pero 160 más o menos intentaré dejar la creatividad bueno pues por aquí vamos a dejar este ejercicio ha subido creatividad 147 luego volveré con ella porque la creatividad ya digo que la quiero subir como mínimo a 160 si puedo estar más cerca del 170 mejor pero luego volveré a ella por ahora con estos ejercicios fáciles ya lo voy a dejar cabeceado ha subido a 154 que también me parece una buena una buena cantidad pases no ha subido mucho pero tampoco me importaba porque realmente pases lo voy a subir ahora con el pasa y dispara es otro ejercicio fácil que también hay que subirlo al principio es para subir más que nada los disparos para que luego no se me descompense con la con la definición esto me sube velocidad pase y disparo me subirá también la velocidad que me va muy bien que esté cuanto más alto mejor seguirá subiendo el pase que ya ha subido un poco y me sube el disparo pues más o menos a ver hasta dónde queremos dejar el disparo el disparo está en 89 mi idea es dejarlo más o menos en 120 o por ahí o 130 y luego ya terminar de subirlo con un ejercicio que también suba la definición entonces bueno algo me subirá el pase y me subirá la velocidad bien pues ya tengo los disparos en 119 más o menos por ahí era por donde lo quería dejar luego ya lo subiremos más junto con definición ahora me interesa ya cuadrar un poco todas las habilidades defensivas a ver cómo se quedan y porque a ver velocidad resistencia y regates tengo la el entrenamiento de sprint que es un entrenamiento muy difícil y que sube esas tres nada más entonces esas tres las dejo para el final porque al ser muy difícil pues lo suyo es hacerlo el último empezar por los entrenamientos que son más fáciles que cuando tiene menos porcentaje el jugador pues es lo que mejor sube por eso he empezado con la creatividad y con el pasa y dispara tendría que subir todavía alguno más pero como no sé cuánto se me va a descuadrar todo lo defensivo porque cabeceado no me importaría subirlo un poco más de cualquier manera me voy a ir a juego de presión y voy a subir todo el resto de habilidades defensivas y más que nada por ver cómo se me queda desnivelado todo lo defensivo y por ver sobre todo también el gasto de descansos para ver cuántos descansos gasto en esto porque estoy viendo que me quedan ya 263 y se me van los descansos subiendo subiendo al jugador y vamos tengo que ir cuadrando un poco más las cosas bueno pues por aquí vamos a dejar el juego de presión se me ha subido colocación a 199 que me gusta bastante y bueno pues no me quedan ya muchos descansos 113 y tengo que subir todavía tengo que terminar de subir la creatividad disparos definición regates velocidad y resistencia la creatividad la vamos a terminar de cuadrar con contraataque rápido me va a subir la definición me va a subir al centro que es el único que no me gusta me terminará de subir bien el pase y la creatividad así que voy a darle unos cuantos de estos y luego ya es pues definición y disparo que más o menos con esto se van a se van a cuadrar un poco y el de sprint para forma velocidad y regate para sprint me van a ir ya justito los descansos pero bueno vamos a ver cuántos gasto en hacer esto bien pues creatividad ya se me ha subido a 165 pases también en 165 que está bastante bien y me quedan disparos y definición que es uno de los bueno pues uno de los ejercicios quizás podría subir creatividad a 170 no estaría mal pero bueno lo voy a dejar así porque ando ya con 89 descansos vamos a ver cómo subo el disparo y definición que disparo y definición había por aquí alguno este por ejemplo fuerza disparo definición reflejos y agilidad la única que me va a subir la fuerza que es una habilidad oscura bueno vamos a poner primero este y vamos a buscar y vamos a buscar a ver si hay alguno más forma velocidad pase regate centro disparo definición pero que me suba al centro que me suba a que me suba el la fuerza casi prefiero que me suba la fuerza aquí supongo que no habrá ninguna ¿no? y en estos forma agresividad cabeceado no pues lo vamos a tener que subir así bueno con técnica de disparo a ver bueno si me sube así rápido es un ejercicio medio que no gasta mucha energía un 12% si me sigue subiendo así rápido pues no se me irán muchos descansos en subir la fuerza y la definición aunque tiene toda la pinta de que voy a tener que cambiar otros 46 tokens por 50 descansos más porque me van a faltar algunos para para subir la velocidad y el regate bueno pues así lo voy a dejar por ahora 141 definición 168 disparos la verdad es que ha subido bastante me gustaría subir un poco más la definición pero como veis me quedan 41 descansos así que voy mal mal vamos a ver cuánto gasto en subir las 3 habilidades que me quedan forma, velocidad y regate que forma y velocidad pues subirás lo que tenga que subir aquí el tema es subir a ver aquí el tema es subir los regates como mínimo a 150 160 por ahí si es 160 mejor con 41 descansos va a ser muy difícil bueno está bien estaría bien que siguiera subiendo así de rápido con 41 descansos va a ser muy difícil aunque algunas veces suba de 2 en 2 pero tendré que coger otro 50 y a ver con 91 hasta dónde puedo subirlo vale pues ya tenemos el jugador al final cero descansos los he utilizado todo incluso se me ha quedado el jugador con el 77% de 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 energía así que esta noche lo mismo va a estar un poco cansado para el partido de copa pero bueno pues no ha quedado bastante no ha quedado mal a ver yo pensaba subirlo un poco más sobre todo las habilidades defensivas pensaba subírselas un poco más me habría gustado que regates llegara por lo menos a 165 definición igual pero no ha podido ser ya he gastado más descansos de los que de los que me esperaba han sido en total unos 460 más o menos así que bueno habrá que apañarse con el jugador así esta temporada se ha quedado un 142 no sé si llegará a subir a la novena estrella tendrá que ser el jugador del partido muchas veces para para llegar a la novena estrella de cualquier manera se intentará que llegue y a ver si la temporada que viene puedo seguir retocando este jugador y y que haga una buena temporada con el equipo por ahora nada más en los próximos días veremos si funciona si da buenos pases si mete goles y si realmente jugar con AMC pues es beneficioso para el equipo así que espero que os sirva el vídeo de utilidad muchísimas gracias por verlo un saludo a todos y dentro de un rato más hasta luego chau 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 ¡Suscríbete!